Yo soy del barrio de terza esquina, viejo baluarte de un arrabón, donde florecen como clisinas, de las lindas vivas de la neta, donde en la noche tibia y serena, su antiguo aroma vuelca al balbón, y bajo el cielo de luna llena, duermen las lletas del corralón, soy de ese barrio de humilde rango, yo soy el tango sentimental, soy de ese barrio que toma males, bajo la sombra que da el parral, en sus ocho más compadre y en de mozo, tire la naga por un loco amor, quemen los ojos de una maleva, la ardiente selva de mi pasión. Nada hay más lindo ni más compadre, en mi sodurio purpurador, con los chismetos de las comadres, y los piropos del picador, vieja barriada que fue tan tarde, de mis arrojos de juventud, yo soy de un barrio que vive aparte, en este siglo de Leolú, soy de ese barrio de humilde rango, yo soy el tango sentimental, soy de ese barrio que toma males, bajo la sombra que da el parral, en sus ocho más compadre y en de mozo, tire la naga por un loco amor, quemen los ojos de una maleva, la ardiente selva de mi pasión.